Fibra en las verduras, ese es el tema que vamos a platicar justo en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de las verduras. Vamos a hablar de este alimento que es verdaderamente valioso para la dieta. La explicación es muy sencilla, la fibra que aportan es de las más valiosas que existe y la cantidad que nos ofrecen, la verdad, es bastante buena. La fibra la podemos encontrar en diversos alimentos, claro que sí, pero lo más trascendente e importante es reconocer que la fibra hace que el azúcar en la sangre no se dispare. O sea, fácilmente te lo voy a explicar, vamos a hacer una dinámica que va a ser muy práctica para entender esto. Resulta que nosotros tenemos en el estómago la capacidad, en el intestino, tenemos la capacidad de absorber ciertos alimentos, ¿verdad? A nivel del estómago, a nivel del intestino, se forma una bolsita protectora que cuando llega el alimento en esa región podemos detener su absorción. Bueno, pues esa bolsita protectora que ayuda a que el alimento no sea absorbido de manera acelerada es formada por la fibra, la fibra que encontramos en las verduras. Entonces, si yo como verduras, me doy a la tarea de consumirlas, estas verduras empiezan a tejer esta bolsa y que hay un carbohidrato como es el pan, el pan ya no me va a disparar mi glucosa, va a ser más lento su incremento. La razón es muy, pero muy sencilla. Obviamente está basado en que el paciente está generando herramientas que le ayudan al control. Entonces, es súper importantísimo esto, ¿vale? Las verduras, vuelvo a llamar a ser diferentes, por ejemplo, tenemos el nopal, lo podemos comer cocido o crudo. Por ejemplo, si tú te comes dos piezas, te van a dar 4.5 gramos de fibra o si consumes otro tipo de presentación, te pueden dar hasta 4.9. Va a variar mucho de la preparación del nopal. Por ejemplo, cuando una persona decide comer lechuga, se recomienda que se coma tres tazas, porque tres tazas de lechuga le van a ofrecer 4.5 gramos de fibra. Ojo, la fibra es una de las cosas más relevantes de cualquier verdura. Entonces, no es poco que te ofrezca 4.5. Cuando una persona está decidiendo comer jícama, bueno, pues la jícama te ayuda muchísimo el control de la glucosa. A esta se sugiere que te comas media taza, ya que esta media taza te va a ofrecer exactamente 5.3 gramos de fibra. Les repito, es bastante fibra la que se obtiene de cada vegetal, de cada verdura. Ahora, ¿qué pasa con los espárragos que han sido muy populares, que forman parte de muchas de las dietas? Bueno, pues puedes consumir seis piezas. Estas seis piezas, interesantemente, te van a ofrecer 3.8 gramos de fibra. Entonces, pues es súper importante que nosotros nos demos a la tarea de comer espárragos crudos. ¿Qué pasa con la espinaca? La espinaca ha sido muy interesante. La verdad es que tiene un color muy importante que varía de la lechuga. Entonces, quiere decir que te da diferentes vitaminas, diferentes minerales en comparación a la lechuga. El color sí hace la diferencia. Bueno, pues resulta que si tú decides comer espinaca cruda, te vas a obtener 4.4 gramos de fibra. Si te comes dos tazas y si decides comer la cocida, lo recomendable es que solo te comas media taza. Esta te va a dar 3.4 gramos de fibra. Si tú decides comer coliflor, fíjense que la coliflor es muy interesante. Te puedes comer dos tazas y esta te va a dar 4.8 gramos de fibra. Entonces, aprenda a comer coliflor. Si quieres comer que la coliflor que sea cocida, bueno, pues te puedes comer una taza, ¿vale? Si es cruda dos tazas, si es cocida una taza. Si quieres comer cilantro, ponte bien trucha. Porque mucha gente hace la broma al chiste del cilantro. Y dice que el cilantro te va a ayudar a como una fuente de verduras si se la pones a los tacos. Pues sí, puede ser, pero tienes que comértelo crudo y tiene que ser dos tazas por taco. Entonces, no aplica esto en las verduras, ¿vale? Si es importante mencionar que el brócoli cocido puede consumirse y lo ideal sería media taza de brócoli. Esta te va a dar 4.6 gramos de fibra. No es poco, créanme que es muchísimo. La berenjena es impresionante. Fíjense que la berenjena picada, cocida, hay estudios que señalan que podría ofrecernos hasta 8.6 gramos de fibra. Es una cantidad de verdad, ¡guau! Entonces, comer berenjena siempre será una buena opción. La urugula cruda. La urugula cruda te puedes comer 4 tazas. Fíjate, 4 tazas de urugula. Esta te va a dar alrededor de 2.9 gramos de fibra. El apio. Si tú decides comer apio del tipo crudo, vas a tener media taza, ¿ok? Media taza de producto que te va a dar 4 gramos de fibra. Y bueno, pues, debes de saber que la selga se recomienda que te comas 2 tazas. Y la alcachofa mediana cocida, te puedes comer una pieza que pese 120 gramos, para que te des una idea. Entonces, no le tengas miedo a las verduras. No le tengas miedo a los alimentos. Recuerda que si tú comes verduras, te va a ser mucho más fácil el control de tu glucosa. Por eso, te te recomienda que la desayunes, la comas y la cenes. Porque esta sí te ayuda, te lleva al control. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeda. Y me siento muy agradecida de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tejeda. En este caso, ya está prescrito. Pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante. Y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones. Apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube. Y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete al canal!